buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en cinco minutos nos han traído aquí para otra cosa hoy vista en una isla tenemos fantasy island film dirigido por jeff waltlow y protagonizada por michael peña maggie q michael rucker lucy hale y kim coates con una duración de 110 minutos del género aventuras fantástico intriga y terror fue estrenada en el 2020 enhorabuena a cada uno de ustedes por ganar el concurso y bienvenidos a la isla de la fantasía un lugar en el que todo es posible soy el señor rock embajador de sus más profundos deseos después de que los invitados todos los ganadores del concurso llegan a la isla sus fantasías comienzan hacerse realidad cada uno de ellos ha completado un cuestionario que permite a rock el facilitador y benefactor de la isla adaptar una fantasía completamente vivida a sus propios deseos únicos hasta el último detalle sin embargo su advertencia ominosa entra en juego cuando sus fantasías comienzan a torcerse y van en direcciones inesperadas e incluso mortales las historias se hacen cinco personas buen melanie patrick y los hermanos los hermanos brax y jd todos los cuales han ganado un concurso para quedarse en fantasy island y disfrutar de todas sus instancias todos ellos se sienten atraídos por el hombre que dirige la isla el señor royal quien les promete que vivirán sus verdaderas fantasías en esta isla las reglas son simples una fantasía por persona y las fantasías deben concluirse al llegar le recibe julia ella es alguien especial ella es la asistente personal del señor royal quien les da unas indicaciones y les lleva a sus habitaciones sentimos curiosidad por cómo funciona será alguna experiencia de inmersión les prometo que no les defraudará el señor diseña cada experiencia medida de cada huésped yo quiero un poco de acción nosotros de todo cambiar algo de lo que me arrepiento mucho por la mañana cada uno va por turnos al despacho del señor con pinta de villano de los 70 y les dice su fantasía que concuerda con la fantasía real de la persona vayamos a ellas win olsen una empresaria que visita la isla para realizar su fantasía de aceptar una propuesta de matrimonio la próxima en tener su oportunidad es melanie cole una joven perturbada que visita la isla para realizar su fantasía de vengarse de alguien de la infancia luego tenemos a patrick sullivan un ex policía un ex oficial de policía que visita la isla para realizar su fantasía de alistarse en una guerra en honor a su difunto padre los hermanos waver que visitan la isla para realizar su fantasía de tenerlo todo y por último tenemos a daemon él no es que esté en el grupo pero él ya anda por la isla y es un investigador privado enviado para investigar las verdaderas intenciones de fantasy island todo es posible en fantasy island pero antes de empezar cada fantasía el que parece un villano de los 70 les hace una pertencia a cada uno y es que hay dos reglas la primera es que pueden no tener su fantasía pero si la empiezan tienen que acabarla como tal y como fluya ella misma y a veces no fluye como todo el mundo quisiera y la segunda es que no se puede cambiar su fantasía una vez empezada vengarme de una abusión del colegio que poca imaginación no así que todos aceptan y comienzan su fantasía pero qué pasa si la casa de la fiesta ya tenía propietario y y si la chica que torturas no es un holograma y es real o la guerra por ejemplo y si las balas te pueden matar pero qué pasa si realmente todos se conocían fantasy island es una película de terror suspense y ciencia ficción que no te dejará levantarte de la butaca o del sofá pero cuando acabas de verla puedes dormir sin ningún problema cualquier cosa y todo es posible dice julia la asistente del señor roark a su llegada y es cierto en esta isla todo es posible hasta el punto de que todo se vuelve demasiado todo sobre y es la fantasía es un poco demasiado esta es una película de terror sobrenatural con varias tramas secundarias todo lo cual equivale a nada en última instancia hay siete protagonistas que comprenden los invitados el señor roark y sloan que se ven obligados a ingresar a la isla esto significa que hay siete historias diferentes que luchan por evocar una respuesta emocional en el espectador a la vez lo que lleva una experiencia agotadora en lugar de satisfactoria una variedad de botones para una variedad de vengas a divertirnos dios mío basta no me refería a esto esta película es algo confusa comienza bien y a medida que avanza la película pues bueno todas las fantasías comienzan a entrelazarse a confundir la luz del día con la luz artificial a medida que avanzas en la película se me venía varias fantasías a la mente y al final me quedé con esta mi fantasía era que la película terminará lo antes posible esperaba una película de terror agradable sin embargo la única cosa agradable es que aparecía michael peña kim coates y lucy hale lo peor es el guión comienza bastante intensa pero lo pierde de inmediato si realmente quieres verla hazlo pero hazlo después de media noche con menos funciones cerebrales tengo cinco años de recuerdo que ayer no tenía la isla quiere tenerlos juntos esta fantasía es de otra persona mi valoración de fantasy island es de un 5 sobre 10 fantasy island confía en que el espectador se preocupe por lo que está en juego para cada persona pero nos dan personajes que son más caricaturas que las personas reales enfatizadas aún más por un diálogo mal escrito además sus fantasías están llenas de tramas clichés y exageradas hay un intento de enmascarar esta sensación reciclada y de mantener el espectador alerta al insertar múltiples giros pero esto simplemente se cae y falla totalmente nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado la isla no es lo que crees la estima